Buenas tardes chicos y chicas y hoy en un nuevo video vamos en la parte 4 vamos en la parte 4 muy bien bueno que tengo que decir a ver ah si es un juego de terror pero no ay mierda 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 si ese si es un bug ese es un bug bueno hay unos bugs bueno es un juego de terror de 2014 la compañía la persona que ha creado no es tan famoso famoso quiero decir que no ha creado tantos juegos o estos creo y bueno es un juego de terror un poco asi asi porque en el principio no te mueres vamos que no te mueres ahora mismo me muero por una cosa que no tiene sentido me muero pues en el agua quien muere en el agua quien muere en un vaso bueno vamos que quien muere en un agua quien muere en un río quien lo bebes bueno pero tío a ver es un es un es un es un río de de 2 litros oh me he atapado a ver es de 2 litros muy poco bueno ni 2 1 y medio litro creo pero menos menos de un litro de agua porque se muere bueno por eso esa es mi pregunta del año bueno en la parte cotre me gusta me gusta esta parte lo tengo muy bien me he asustado mucho me he asustado mucho me he asustado mucho me he asustado mucho en la parte 3 en la parte 2 en la parte 1 en la parte 1 y desaparece no ojo no desaparece se va en el otro lado aun mas terror mierda bueno es un juego un juego que casi todos han jugado y yo pensaba que podría ir en el agua perfectamente pero no tengo que hacer toda la vuelta entera mierda no me gusta hacer la vuelta pero es un juego de terror un poco un poco asi de terror no se no se la palabra pero es para los niños no es para los adultos este juego de verdad estoy diciendo la verdad para adultos no se porque la chica la la chica bueno la bruja o yo que se tiene los brazos mas grandes que su cuerpo pero eso es la chica mas grande de de todo el pais eh me late no te miento eh o es el bebe que es demasiado pequeño creo bueno eh que puedo decir mas siempre digo lo grafico pero lo grafico que puedo decir decir con los graficos los graficos esta aceptable esta bien los graficos esta bien los graficos para hacer un juego de romy 14 en el culo y ella en plan what the fuck he visto alguien aquí Ah, aquí hay los recuerdos Los recuerdos Los recuerdos Creo Los recuerdos Los recuerdos No lo he hablado porque he bebido Después no me preguntaba por qué no hablas En las series Inutiles de Parker No hablaba yo Eso es la verdad Y bueno Es un juego Que Es muy largo Bueno, largo No sé Bueno, largo no Y por esto me despido con este Grandioso juego Se acaba ahora La parte 4 Y a escala próxima Y a escala parte 5 Adiós 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 P ut Adiós 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 ¿Quién está listo después? Yo estoy listo cuando tú eres. ¿Quién está listo después? ¿Quién está listo?